¿Qué tal amigos que siguen las transmisiones en vivo? Buenos días, nos encontramos aquí en el municipio de Las Margaritas donde bueno pues habitantes de la comunidad Saltillo realizan una peregrinación para exigir la liberación del diácono quien ha sido supuestamente secuestrado y bueno pues exigen a las autoridades municipales y estatales tomen cartas en el asunto exigen la liberación del diácono Arsenio Velasco quien hace unos días fue secuestrado en la comunidad Saltillo pues bueno hacen el llamado a las autoridades esta mañana realizan una peregrinación que va con destino al parque central de Las Margaritas ¡Viva el diácono Arsenio! ¡Viva la iglesia liberadora de los pobres! ¡Viva la iglesia! 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 Bueno pues se realiza una peregrinación aquí en el municipio de Las Margaritas Exigen la liberación inmediata del diácono Arsenio Velasco Rodríguez Quien hace unos días ha sido secuestrado en la comunidad Saltillo Y bueno pues hacen el llamado a las autoridades Tomen cartas en el asunto y bueno pues esclarezca esta situación Exigen la liberación del diácono Arsenio Velasco Rodríguez Aquí en el municipio de Las Margaritas, Chiapas Y castigo al ocioquista Y castigo al ocioquista Y unido para derrocar al enemigo Saltillo unido para derrocar al enemigo Iglesia liberadora pidiendo justicia aquí y ahora Iglesia liberadora pidiendo justicia aquí y ahora Aquí, allá, la iglesia denunciará Aquí, allá, la iglesia denunciará Diaco no consciente apoyando a la gente Diaco no consciente apoyando a la gente La iglesia unida jamás será vencida La iglesia desunida jamás será vencida Fuera la corrupción que no quiere liberar liberación Fuera la corrupción que no quiere liberación Pedimos inmediata liberación No queremos agresión Pedimos inmediata liberación No queremos agresión Con presión no se dialoga Menos con jalones de soga Con presión no se dialoga Menos con jalones de soga Jesús enseñó y denunció Y el pueblo se liberó Jesús enseñó y denunció Pronta liberación y justicia Y castigo al ocioquista ¡Se ve, se siente, la iglesia está presente! Iglesia liberadora pidiendo justicia aquí y ahora ¡Iglesia liberadora pidiendo justicia aquí y ahora! ¡Aquí y allá! ¡Aquí y allá! ¡La iglesia denunciará! ¡Aquí y allá! 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 ¡No quieren liberación! ¡No quieren corrupción! ¡No quieren liberación! ¡Viva los dioses y de San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva los diáconos! ¡Viva! 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 En esta peregrinación estamos exigiendo la liberación del diácono permanente Arsenio Velasco Rodríguez, que fue secuestrado en la comunidad de San José Zapotal. Por eso hoy venimos exigiendo su pronta liberación, exigimos castigo a los culpables, exigimos que sea liberado, exigimos que haya justicia por parte de las autoridades, que ya no se hagan los sordos que escuchen el llamado del pueblo que pedimos la liberación del diácono Arsenio Velasco. Por eso hoy estamos peregrinando, exigiendo su liberación, exigiendo que se haga justicia, exigiendo que sean desarmados, exigiendo que se cumpla la justicia de nuestros pueblos. Por eso hoy estamos pidiendo a la ciudadanía que sepan que estamos exigiendo la pronta liberación del hermano Arsenio. ¡Viva la diócesis de San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva los luchadores sociales! ¡Viva la vida! Y bueno, pues ahí es el llamado a las autoridades, exigen la liberación inmediata del diácono permanente Arsenio Velasco Rodríguez, quien fue secuestrado ahí en la comunidad San José Zapotal. Y bueno, pues hoy realizan una peregrinación aquí en el municipio de Las Margaritas para exigir la pronta liberación del diácono. En esta peregrinación estamos exigiendo la liberación del diácono permanente Arsenio Velasco. Exigimos pronta liberación. Exigimos el secuestro, denunciamos el secuestro del diácono Arsenio. Exigimos justicia, que se haga justicia a los que cometieron este secuestro. Exigimos sean liberados, por eso ahí estamos denunciando la iglesia denuncia que se han liberado el diácono Arsenio Velasco. Estamos exigiendo su pronta liberación. Denunciamos que todos estos hechos que han cometido personas de San José Zapotal con esos hechos que no dan vida exigimos que las autoridades estatales hagan algo ya para liberar al hermano Arsenio. Por eso hoy venimos peregrinando, por eso hoy venimos exigiendo su inmediata liberación. Hoy como iglesia venimos peregrinando para exigir la liberación la liberación del diácono Arsenio Velasco. Exigimos justicia. Exigimos castigo a aquellos que cometieron este hecho. exigimos exigimos pronta liberación y justicia. Exigimos castigo a todas aquellas personas que hicieron el hecho. Por eso hoy estamos informando, estamos peregrinando porque exigimos la liberación del diácono Arsenio. Es un hombre que ha defendido los derechos de los pueblos. Dios es una persona que busca la verdad que busca la justicia y que busca la paz. Es una persona que ha siempre apoyado a su pueblo. Por eso hoy estamos pidiendo que sea liberado. Con esta peregrinación estamos pidiendo su pronta liberación del diácono Arsenio Velasco. Un hombre que ha caminado durante más de 35 años en su servicio de catequista de aspirante y ahora diácono. Un hombre que ha defendido los derechos humanos de los pueblos. un hombre que le busca la comunidad y el apoyo, la ayuda a los más necesitados. Por eso hoy estamos exigiendo su liberación. estamos exigiendo que sea la justicia a aquellos que hicieron el hecho. hoy la iglesia peregrina para exigir la liberación exigimos la liberación del diácono Arsenio Velasco como iglesia estamos exigiendo que la justicia se haga presente que la verdad se haga presente ya no queremos solución ya no queremos mentiras exigimos que el pueblo sea liberado sea escuchado y bueno pues continuamos aquí en la peregrinación es una peregrinación para exigir la liberación del diácono permanente quien hace unos días fue secuestrado allí en la comunidad San José el Zapotal y bueno pues hoy se realiza una peregrinación para exigir la liberación del diácono pedimos inmediata liberación no queremos agresión pedimos inmediata liberación no queremos agresión con presión no se dialoga menos con jalones de soga con presión no se dialoga menos con jalones de soga Jesús enseñó y denunció y el pueblo se liberó Jesús enseñó y denunció y el pueblo se liberó pronta liberación y justicia y castigo a los sioquistas pronta liberación y justicia y castigo a los sioquistas santillo unido para derrocar al enemigo santillo unido para derrocar al enemigo iglesia liberadora pidiendo justicia aquí y ahora aquí, allá, la iglesia denunciará aquí, allá, la iglesia denunciará diácono consciente apoyando a la gente diácono consciente apoyando a la gente la iglesia unida jamás será vencida fuera la corrupción que no quiere liberación fuera la corrupción que no quiere liberación pedimos inmediata liberación no queremos agresión con presión no se dialoga menos con jalones de soga Jesús enseñó y denunció y el pueblo se liberó pronta liberación y justicia y castigo a los sioquistas pronta liberación y justicia y castigo a los sioquistas santillo unido para derrocar al enemigo santillo unido para derrocar al enemigo santillo unido para derrocar al enemigo iglesia liberadora pidiendo justicia aquí y ahora aquí, allá, la iglesia denunciará aquí, allá, la iglesia denunciará aquí, allá, la iglesia denunciará diácono consciente apoyando a la gente y bien pues nos encontramos aquí en el parque central del municipio de las Margaritas Chiapas donde ciudadanos peregrinos marchan para exigir la liberación del diácono Arsenio Velasco quien hace unos días fue secuestrado en la comunidad San José el Zapotal y bueno pues hoy exigen su pronta liberación hacen el llamado a las autoridades tomen cartas en el asunto y bueno pues exista la liberación inmediata la liberación del diácono Arsenio Velasco Rodríguez como iglesia como iglesia diosesana, como iglesia estamos hoy peregrinando para exigir la liberación del diácono Arsenio Velasco que fue secuestrado el día 4 de marzo a las 6 de la mañana por un grupo encapuchado y armado de San José Zapotal los hechos ocurrieron cuando el diácono Arsenio iba de camino justo junto con su nieto con destino a su trabajo fue interceptado y lo lazaron y los derribaron de la moto posteriormente lo amarraron al diácono lo golpearon lo arrastraron para después subirlo al vehículo con dirección a San José Zapotal mientras el nieto veía las acciones violentas contra su abuelo intentó grabar las escenas pero inmediatamente le arrebataron el celular lo golpearon le taparon la nariz y la boca intentándolo asfixiar por eso estamos denunciando este hecho para que el diácono Arsenio sea liberado ya hemos tocado puertas al gobierno estatal municipal y no hemos sido escuchados no estamos viendo respuesta de ellos no han hecho nada para su liberación por eso ahora estamos exigiendo como iglesia su pronta liberación estamos pidiendo su inmediata liberación que se haga justicia por aquellas personas que cometieron este hecho este secuestro que se haga Gracias por ver el video.